La reforma del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, Presidente. Es la primera reforma constitucional en donde se habla en este país por primera vez de un sistema de partidos políticos en 1977. En esta reforma, los partidos son considerados como entidades de interés público. Estas entidades de interés público coadyuvarán a la construcción de la representación nacional. Y en este sistema se reconoce la función social de la acción política social de los partidos políticos. Repito, la función social de la acción política. ¿Esto qué quiere decir? Propiciar la articulación social, propiciar la participación democrática de los ciudadanos, promover la formación ideológica de sus militantes, coordinar acciones políticas conforme a principios y programas, estimular las discusiones sobre intereses comunes y deliberaciones sobre objetivos nacionales, y establecer vínculos permanentes entre la opinión ciudadana y los poderes públicos. Es en esta reforma, en esta misma reforma constitucional, la primera sobre este tema, en donde se incluye la figura de prerrogativas, en donde se establece claramente que las prerrogativas serán para, uno, acceso a tiempos de radio y televisión, para disponer de los medios adecuados para tareas editoriales, y en tercer lugar, contar con elementos mínimos para campañas y propaganda. Eso es todo. En 1987, se establece claramente que estas prerrogativas emanarán del financiamiento público. Pero es hasta 1993, con la segunda reforma constitucional y legal, en donde se reconoce que el financiamiento será, entre otros, público. Es decir, todos los demás financiamientos que no sean públicos, serán privados. Así de sencillo. Esto, al día de hoy, este financiamiento privado, que se adecuó hace más de 20 años, ha llevado a los partidos políticos a trasladarse a un régimen mercantil y corruptor, que no articulan socialmente, tampoco fomentan actividades hacia la cohesión social, con una visión pública y política. Hoy, los partidos se mueven y se moverán a través del dinero. Prueba de ello es este pacto, mal llamado por México, que elimina los objetivos principales del sistema de partidos políticos. Retomando los objetivos principales establecidos en esta primera reforma constitucional de 1977, se debe decir que Morena nace y se articula a través de la sociedad. Morena sí cumple su función de articulador social. Prueba de ello es la promoción de la discusión de temas trascendentales de la Nación. Y más específicamente, la consulta popular llevada a cabo por una aprobación de una reforma energética en contra de los ciudadanos, misma que apoyaron más de tres millones de ciudadanos mexicanos y que la Suprema Corte desechó de un plumazo, sin tomar en cuenta la voz ciudadana, no me voy a tardar, tranquilos, sin tomar en cuenta la voz ciudadana y pretendiendo apegarse estrictamente a la ley. Por esto y por todo lo anterior, el diputado Juan Romero Tenorio y su servidor Rodrigo Abdala D'Artigues, del Grupo Parlamentario de Morena, proponemos iniciativa que modifica la base segunda, inciso A, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando como sigue, ya tranquilos, ahorita ya la leo. Inciso A, el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5% del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediato anterior. Esa es la iniciativa y cabe aclarar para los que están chiflando, que estoy seguro que ni han puesto atención y no saben ni de lo que estamos hablando, que también se presentará una iniciativa para que, esto es con respecto al financiamiento público, para que el financiamiento privado también sea menor, también se limite. Muchas gracias.